Dicen que no podemos estar juntos y que no sabemos que es amarnos Yo sé que no entenderán, solo hablan hoy por hablar Este amor es cada vez más fuerte, no quiero esperar a decirte Cuando gritaré que tú eres mío Ellos no saben lo que hacemos, no, no saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos, no saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor, no saben nada, no saben nada de nosotros Una caricia y eres un creyente, tu beso es cada vez más dulce Tiempo contigo es mucho mejor con tu cariño Ellos no saben lo que hacemos, no, no saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos, no saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor, no saben nada, no saben nada de nosotros No saben que eres tan especial, que a mi corazón llegaste Díganlo que quieran jamás podrás saberla Si no saben nada de nosotros, no saben nada de nosotros Si no saben nada de nosotros, no saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos, seguramente están celosos Seguramente están celosos, no saben nada de nosotros Ellos no saben cuántas noches son las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor, no saben nada, no saben nada de nosotros No saben nada, no saben nada de nosotros No saben nada de nosotros No saben cuántas noches son las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor, no saben nada, no saben nada de nosotros No, 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 no sale nada entre tú y yo Mmm, no